A veces se hace necesario disponer de hilo de cobre. Un transformador puede ser ideal para nuestro objetivo. Necesitamos sacar la bobina, puesto que si no lo hacemos, cada vuelta de hilo que vayamos sacando se hará más larga hasta llegar un momento que se haga inmanejable. El núcleo del transformador está compuesto por plaquitas de acero pegadas entre sí. El problema es que están solapadas las de un extremo con las del otro, de forma que hay que sacarlas una a una por cada lado. Una forma de sacarlas es apalancando con un destornillador una por una y extrayéndolas una por cada extremo. Otra opción es cerrar directamente el transformador para poder quitar en bloque todas las placas, pero con cuidado de no romper el hilo de cobre, como me ha ocurrido a mí. Afortunadamente ha sido el devanado primario, que es el que tiene el hilo más fino. Y al menos ahora no lo necesito. Otros transformadores tienen las placas soldadas en bloque, de forma que se hace mucho más sencillo separarlas. Simplemente cortamos por la línea de soldadura y con un solo corte ya podemos abrir el núcleo y extraer la bobina. Solo nos queda quitar la cinta adhesiva y ya tenemos el hilo de cobre a nuestro alcance. Esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit. 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 Gracias por ver el video.